Y si hablamos de música y películas, este Identity Kit tiene que estar dedicado a Lalo Schiffrin. Lalo Schiffrin es un pianista, compositor, arreglista y director de orquesta argentino. Compuso en tres minutos el famoso tema de Misión Imposible, una de las series estadounidenses más importantes, que luego interpretaría en 35 músicos y que se incorporaría a la franquicia protagonizada por Tom Cruise. Bruce Geller, el productor, se le acercó y le dijo, Mirá, tenés que escribir un tema para los títulos, algo que haga que la gente, si está en la cocina, tomando algo, comiendo, haciendo otra cosa, escuche el aparato de televisión en la sala e identifique que ya empezó Misión Imposible. Boris Claudio Schiffrin nació en Buenos Aires, el 21 de junio de 1932. Animado por su padre, que era violinista sinfónico, Lalo comenzó a tocar el piano a los seis años. Cursó su secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Estudió cuatro años de abogacía porque su padre insistió, le había negado seguir la carrera de músico. No llegó al sexto año, que era lo que necesitaba para recibir su diploma. Siguió con su pasión de músico a escondidas y un día, en secreto, se presentó para una beca en el Conservatorio Nacional de Música de París. Quedó, viajó y en París, siendo habitual espectador de cine, empezó a prestarle mucha atención a lo que pasaba en la música. Le gustaba ver películas de terror y las estudió detenidamente, llegando a concluir que el miedo provenía de la banda sonora. Cuando volvió a Buenos Aires, Schiffrin formó una big band. Después, en 1956, se encontró con Dizzy Gillespie, el famoso trompetista, cantante y compositor estadounidense de jazz, que sin dudas es una de las figuras más relevantes en el desarrollo del jazz moderno y del bebop. Gillespie preguntó, sorprendido porque había escuchado una melodía, y preguntó quién trabajaba y quién había escrito esa música. Y así se dio con Lalo. En ese momento, Dizzy Gillespie estaba acompañado de Quincy Jones y ambos compartieron un encuentro en el que improvisaron junto a Lalo y al amigo Astor Piazzolla. Bueno, Gillespie luego le encargó que escribiera para él. El trabajo fue una suite de cinco movimientos, que se llamó La Gillespiana. A partir de ese año, la carrera de Lalo se centró como compositor y director casi siempre hacia una orientación de jazz latino y de bossa nova. Y en 1963 aceptó su primera colaboración con el mundo del cine. Un año después de hacer la famosa composición para Misión Imposible, el mismo productor, Bruce Geller, le encargó la de Mannix. Mannix es una serie de televisión estadounidense protagonizada por Mike Connors, que se emitió entre 1967 y el 75. Compuso multitud de bandas sonoras para el cine, tales como la leyenda del indomable con Paul Newman. Se caracterizó por hacer partituras con timbres yaceros. También su firma aparece en los créditos de THX 1138, que es el primer largometraje de George Lucas, el de Star Wars. En Operación Dragón, de Bruce Lee, fue convocado por el mismísimo karateka. A Bruce le encantaba la música de Misión Imposible, recuerda Shiffrin. Mientras Lalo Shiffrin creaba la música de Operación Dragón, Bruce Lee le enseñaba karate. Recibió una gran cantidad de premios en toda su trayectoria. Luego de componer la banda sonora de Harry el Sucio, se hizo muy amigo de Clint Eastwood, y él le entregó el Oscar honorífico en 2018. A lo largo de su carrera ha recibido seis premios Grammy, un premio Cable S, seis nominaciones del premio de la Academia, y cuatro al premio Emmy. Una barbaridad. Y es el único argentino que posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Lalo Shiffrin actualmente tiene 91 años. Está casado con Donna hace más de seis décadas, con quien tiene tres hijos, William, Franz y Ryan. Vive placidamente en su residencia de Beverly Hills, en Los Ángeles, una casa construida a principios del siglo XX por el humorista Groucho Marx, en la que reside desde hace más de cuatro décadas. ¡Suscríbete al canal!